Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estrenando presentación, cortina, vengo renovada para esta temporada número 7. Vamos a cumplir muy pronto dos años y quiero agradecer de manera muy especial a Arad Letona, que es un pequeño locutor que ha puesto su voz maravillosa y hermosa en la presentación y cierre de la nueva temporada de los podcasts. ¡Besitos para ti, Arad! ¡Gracias! Y como se los había estado comentando, me puse a escribir sobre nuevos amigos del mar, así que espero que disfruten todos estos personajes que de alguna manera ustedes me han sugerido y de todas maneras me han inspirado para volar con mi imaginación y crear todos estos personajes e historias. Pero antes de empezar con nuestro nuevo cuento, vamos a escuchar algunos saludos que llegaron. Hola, Tía Botas, me llamo Lucía. Me gustan tus cuentos y mis cuentos favoritos es Orlando el Pulpo, Los de Mar, Las Medusas Huevo Frito, Omar el Calamar y La Almeja no la he escuchado y me gusta la de Flora Florita. Flora Florita, Flora Florita. Besos y abrazos. Hola, Tía Botas, me llamo Ian y soy de Guadalajara. Te iba a decir que ya se me cayó un diente y ya se me va a caer otro y gracias. Hola, Tía Botas, soy Isabela, soy de México. Tengo perritos verdes, son cinco. Uno es blanco, otro es negro, otro es café. Hola, soy Ale de México. Me gustaba mucho hablando el pulpo y las besos al huevo frito. Y adiós, te mando muchos besitos. Hola, Tía Botas, soy Roberto Salud de México, de nuevo yo. Mis favoritos del dos mil veintiuno fue el monstruo de la cocina, la de la pingüinita que no quiere pasar frío. Y ya, ay, te quiero cantar una canción, Las Medusas Huevo Frito. Dani, es lo único que me acuerdo. Chao, Tía Botas. Gracias a Lucía. Qué bueno que te gusten varios cuentos de los amigos del mar. Espero que disfrutes ahora de estos nuevos amigos que he traído en esta temporada. Gracias, Lucía. Isabela e Ian de Guadalajara me dejaron su saludito a estos hermanos. Así que un beso para ustedes y muchos saludos a los perritos bebés y al ratón Pérez que llegó por tus dientes. ¡Ale, de México! ¡Qué lindo que te guste Orlando! Le voy a mandar tus saludos. Y finalmente, Roberto, que nos ha contado que le han gustado los cuentos de los pingüinitos y del monstruo de la cocina. Nos ha cantado un poquito de las medusas también. Gracias, chicos. Bueno, ahora sí. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Sentados? ¿Echados? Entonces, ¡que empiece el cuento! Tina la Pulpina Escrito por Magda Boteri, la tía Botas Hoy no es un sábado cualquiera. Hoy Orlando el Pulpo presentará a sus amigos a Tina la Pulpina. Un pulpo mimo como él, que vive y trabaja del otro lado de la isla perdida al fondo del mar, quién sabe dónde. Las medusas huevo frito han preparado el set de televisión para realizarle una entrevista aprovechando su visita, ya que Tina la Pulpina maneja la oficina del cuidado de los mares, ríos y lagos, luchando contra la basura de los humanos. Y es un tema muy interesante en el mundo marino que debe compartirse con todos. Por eso será la estrella invitada del noticiero de los sábados. Al atravesar el túnel secreto para llegar a la isla, Orlando y el cangrejo soldado la recibieron con entusiasmo. Angélica la Almeja, al ser la más antigua de la isla, le dio oficialmente la bienvenida. En nombre de este lugar, te declaro huésped ilustre, Tina. Dijo Angélica. Enseguida se dirigieron a la escuela Corde y Compás, donde los esperaba Horacio el Erizo y Omar el Calamar. Pero qué cálido recibimiento. Muchas gracias por tantas atenciones, chicos. ¡Tina! Yo estoy muy feliz de que hayas logrado llegar y aquí te puedes quedar todo el tiempo que desees. ¡Oh, Orlando, qué amable! De lo poco que he visto, me siento como en casa. ¡Tina es la polpina preocupada por los demás! Desde su oficina planifica lo que hará. ¡Tina es la polpina preocupada por los demás! Desde su oficina planifica lo que hará. ¡Lo que hará! Yo soy el director de esta escuela. Hoy habrán clases de baile. Si deseas, te puedes sumar con Orlando, ya que practicaremos tango y se necesitan dos para bailar. ¡Oh, tango! Encantada. Nunca he tenido la oportunidad, pero claro, si tú me enseñas, seguro lo aprenderé rápido. Pero, ¿no es así, Orlando? Orlando se ruborizó. Desde la cabeza hasta la punta de sus tentáculos. Y hasta tartamudeó de los nervios. ¡Sí! ¡Claro! Yo te enseño. Buenos días, Tina. Es un gusto conocerte. Yo soy Omar el Calamar. Si te quedas más días, estoy seguro que dominarás ese baile junto a Orlando. Lo harás muy bien. ¡Oh, cuánto optimismo! Me vas a convencer. Ah, disculpen, chicos, pero me gustaría arreglarme para la entrevista. Además, debo preparar muy bien los temas que comentaré. ¿Te gustaría ir al Salón de Belleza del Mar? Es un spa maravilloso. Mínimo yo voy una vez al año para que me masajeen mis tentáculos. ¿Tienen un Salón de Belleza? ¡Oh, no me lo puedo perder! Una vez en el Salón de Belleza de Taira la Caracola, Tina se dejó dar un masaje relajante y arreglar su gran cabeza. Lucía la Estrella se ofreció de voluntaria para posarse sobre ella a manera de adorno todo el tiempo que estuviera en la isla. ¡Mamá mía! ¡Te ves hermosa, Tina! Cuéntame, ¿tienes novio? Es que trabajo mucho. No he tenido tiempo. Pero para el amor siempre hay tiempo. Lo que pasa es que aún no lo has conocido. O quizás ya lo conocí, pero... ¿Pero qué? Dijeron Taira y Lucía al unísono. Es que Orlando me parece tan inteligente, valiente y atractivo que... ¿Qué? Dijeron otra vez. Es que no sé si yo también le gustaré. ¡Eso tiene solución! Esta noche en las clases de baile lo descubriremos. Tina suspiró y se dirigió al set de televisión para la entrevista con las medusas huevo frito. Luego de presentarse e intercambiar algunas palabras, el programa empezó. ¡Bienvenidos al noticiero de los sábados! Hoy tenemos una invitada de lujo. Se trata de Tina la Pulpina, encargada de la Oficina del Cuidado de los Mares, Ríos y Lagos, luchando contra la basura de los humanos. Cuéntanos, Tina, ¿qué es lo más complicado de tu gran tarea por mantener nuestras aguas a salvo? Mira, lo más difícil es quitar las bolsas de plástico de muchos de nuestros amigos marinos. Te puedo contar sobre la cantidad de pobres tortugas enredadas entre ellas. O los delfines que tragan estas bolsas y sufren de desnutrición por ello. Y las bolsas las hay de todos los tamaños. Lo que hacemos es construir tachos de basura con otros residuos dejados en las orillas, como madera, por ejemplo, redes de pescar abandonadas en los lagos, ríos y playas. Los humanos ni se enteran quién deja esos tachos para la limpieza. Y se sorprenden. Y aunque el 50% los usa, falta convencer al otro 50% para que deposite sus desechos en estos tachos y no en nuestras aguas. ¡Vaya tarea! ¿Quién más te ayuda? Tenemos una oficina llena de voluntarios. Desde ballenas, tiburones, hasta pequeños cangrejos y camarones. ¡Finalmente, Tina! Si alguien desea ayudar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si tienen artistas en esta isla, quizás puedan colaborar en la elaboración de carteles señalando dónde echar la basura. Eso nos falta para completar nuestra tarea. ¡Qué excelente idea! Desde ya cuenta con nosotras. Gracias por venir, Tina, y éxitos en tu gran labor. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos con el final del programa. Orlando, que vio todo desde el backstage, recibió a Tina con un ramo de crásulas acuática y le dijo, Tina, estuviste fantástica. Estoy seguro que todos aquí en la isla ayudaremos a hacer esos carteles que tanto necesitas. Gracias, Orlando. Creo que me quedaré un tiempo por aquí para supervisar. ¡Oh, yo seré el más feliz! Me gusta mucho tu compañía. Tina se ruborizó y dijo, A mí también, Orlando. Me gusta nuestra amistad. ¡Uuuh! Dijo Lucía, que posaba en la cabeza de Tina. ¡Por aquí huele amor! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, es hora de bailar tango. ¿Gustas acompañarme, hermosa dama? Por supuesto, caballero. Será un honor. Tina es la portina preocupada por los demás. Desde su oficina planifica lo que hará. Tina es la portina preocupada por los demás. Desde su oficina planifica lo que hará. Lo que hará. Y así Tina y Orlando bailaron al ritmo del tango y lo hicieron muy bien. Al parecer Tina la pulpina se quedará más tiempo por la isla, ya que la amistad que nació en el día de San Valentín se está convirtiendo en el sentimiento más puro de todos. El amor. Y colorín colorado, el cuento de Tina la pulpina se ha acabado. ¿Qué tal? ¿Te gustó la nueva historia? ¡Ay, espero que sí! Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más saludos y las preguntas del cuento. Hola, soy la tía Botas. ¿Sabías que mis cuentos con valores con los amigos del mar ya están en versión ebook? Podrás aprender a leer con las historias de Orlando el Pulpo Valiente, las medusas Huevo Frito, Taira la Caracola y muchos más. Solo debes ingresar a las apps de ebooks como Amazon Kindle, Apple Books o Google Play Books. Y en el buscador pones Tía Botas. Y te aparecerán mis 12 cuentos, los cuales podrás leer en tu tableta favorita. Debes saber que con tu compra me ayudarás a financiar los nuevos cuentos y canciones de la séptima temporada. Desde ya, muchas gracias. Hola, tía Botas. Me llamo Andoni. Yo tengo 4 años. Vivo en Vietnam. Yo quiero un cuento de Ninja Go que está peleando contra las serpientes malas y el Ninja Master le ha salvado. Orlando es un hombre y valiente es. Todos le quieren en el mar porque es un pulpo especial. Adiós, tía Botas. Te voy a dar 80 besos. Botas. Me gustan mucho tus cuentos. Me llamo Emiliano. Vivo en Aguascalientes. Tengo 4. Voy a cumplir 5. A mí me gusta mucho el cuento del señor Gris y el papagayo. Besos. Hola, tía Botas. Mi nombre es Antonio. Tengo 5 años y te quiero presentar a mi hermano. Vivimos en Ecuador. Hola, tía Botas. Mi nombre es Pedro. Tengo 7 años y quiero un cuento de dinosaurios. Y yo quiero un cuento de un perrito que le está salvando a un gatito que se está hundiendo. ¡Chao, tía Botas! ¡Chao! Hola, tía Botas. Soy Alejandra de Nicaragua Estelí. Mi cuento favorito es el de Lucía la Estrella y quiero un cuento de pasteles. ¡Chao! Ay, pero qué bonito recibir un mensaje desde Vietnam. Gracias, Andoni. Y a tus papás me han contado que hablas muy bien el español y también otros idiomas. Claro, viviendo allá. Un besito para ti. Qué lindo que te guste Orlando que nos ha cantado. Yo también te mando 80 besos. Emiliano en Aguascalientes. Qué lindo. Ya vas a tener 5 años. Qué bueno que te gustó el cuento del señor Gris y el papagayo. Gracias. Antonio y Pedro. Qué lindo de Ecuador. Nos piden dinosaurios, perritos y gatitos. Gracias. Y Alejandra de Nicaragua que le gusta a Lucía la Estrella como a mí y pide cuento de pasteles. ¡Qué rico! Muy bien, ¿listos para las preguntas de hoy? Atención niños, atención papás. Pregunta número 1. ¿Por qué Orlando estaba nervioso y entusiasmado? ¿Quién iba a llegar a la isla perdida al fondo del mar? ¿Quién sabe dónde? Fácil pues. Tina la pulpina, ¿no? La pulpo que conoció el día de San Valentín. Pregunta número 2. ¿Quién dio la bienvenida oficial a Tina y por qué? ¡Correcto! Angélica la Almeja, justamente por ser la más antigua de la isla. Pregunta número 3. ¿A dónde llevaron a Tina luego de la presentación oficial? Muy bien, a la escuela, acorde y compás. Pregunta número 4. Además de visitar la isla, ¿a dónde más estaba invitada Tina? ¡Excelente! ¡Al noticiero de las medusas huevo frito! Pregunta número 5. Cuando fue al salón de belleza del mar de Taira la Caracola, Lucía, ¿dónde se ofreció posarse para que Tina luzca linda? ¡Así es, en la cabeza! A lo flora, 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 florita, ¿no? Pregunta número 6. ¿Recuerdas cómo se llama el programa de las medusas? ¡Ajá! Así que prestaron atención a el noticiero de los sábados. Pregunta número 7. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta Tina para proteger los lagos, ríos y mares? Efectivamente, las bolsas de plástico que dejan los humanos, ¿no? La basura en general, pero más las bolsas de plástico. Pregunta número 8. ¿Y cuál fue una de las soluciones que encontró Tina para evitar que los humanos arrojen basura a los mares, a los ríos, a los lagos? Así es, hacer tachos de basura con ayuda de otros seres marinos, por ejemplo. Pregunta número 9. ¿Y qué faltaba para completar su tarea? ¡Exacto, carteles! Por eso que muchos se ofrecieron a ayudar. Última pregunta. ¿Y recuerdas qué tipo de baile tuvo con Orlando el Pulpo que prácticamente se convenció de quedarse más tiempo en la isla? Así es, el tango, ¿no? Se fueron a la Escuela Acorde y Compás a bailar tango juntos. Parece que hay amor en el aire. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho esta historia. Ahora estamos estrenando los viernes, así que nos encontramos en el próximo episodio con una nueva historia del mar. Sígueme en mis redes, Facebook, Instagram y en mi canal de YouTube, Tía Botas Oficial, donde estoy subiendo nuevos videos de canciones para ti. Te dejo un gran beso. ¡Chao, chao! Acabas de escuchar Cuentos Infantiles con la Tía Botas. Te esperamos la próxima semana para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despiertos.